Omar Minaya, para Blog Deportivo, ¿nos vas a hablar un poco sobre su nueva función en el equipo de Clásico Mundial de Béisbol? Sí, mi función va a ser asociar a ayudar, a asistir lo más que pueda a Nelson Cruz. Sabes, Nelson es un pelotero, pero como gerente, una persona que va a ser al lado de él, cuando se hace el equipo, sabe, qué se necesita, todas esas cosas, porque es una cosa que yo tengo historia, tengo experiencia, él como pelotero y yo como experiencia ejecutivo, entonces la realidad fue que el presidente me preguntó si podía hacer esto, y yo como dominicano, ¿cómo puedo decir que no? Sí, con muchas ganas y con mucho interés de preparar el equipo lo mejor que podemos y hacerle un papel de asistente a Nelson en cosas que posiblemente él no tenga experiencia, pero sí yo tengo muchas experiencias, y trabajar juntos a ver cómo podemos hacer el mejor equipo. Muchas gracias, Omar. Un gran placer. Gracias.